Hola, aquí andamos. Les cuento que nos quedamos en nuestra antigua casa. Oye, ¿por qué te fuiste? ¿Sabes qué, Mica? Hola. Aquí estamos, nos terminamos quedando porque todavía nos falta por organizar el apartamento de aquel lado para poderlo entregar. Entonces, encontré batas, me las regaló mi mamá. Ya nos pegamos un buen baño. Encontramos cama. Y miren, en dónde vamos a dormir porque nosotros somos todoterreno, ¿sí o no, papá? Sí, mami, claro. Aquí vamos a dormir. Aquí va a dormir mi hijo, el bebé grande. ¿Dónde dormí yo? Ahí. Y allá vamos a dormir Anderson y yo, que por cierto... ¿Qué qué? No es que nosotros estamos más gorditos. Tenemos que estar aquí. Y bueno, ya estamos al goleado. Allá está la sábana. Todo está allá. Aquí tenemos, miren, el enchufe ahí mismo. Todo esto se va a pintar también para que quede más blanquito. Ahí está Kenneth. ¿Bruno? Hola, mi vida. Y mira, allá está el doctor. Ya ven a acostarte, pa. Ay, apoteósico, 100%. ¡Yay! Bueno, aparte, allá está el aire. Lo tenemos a... 18. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Hable, 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 que mamá está ahí. Dígame, mami. Poxa, espera. No, mami. Ah. Que sí se quedó bien la colchonesa. Ah, sí. Lo único es que dice que está muy cortita y él está muy largo y le quedan los pies. Nene, ya ven. ¿Una almohada para mí? ¿Me vas a dar esa? No, señor. Ya yo preparé la mía aquí, mira. Yo lo que hice fue lo siguiente, miren. Esta es mi almohada. Yo lo que hice fue que cogí un oso que me habían regalado. Lo arropé. Aquí está. El oso lo arropé. Entonces, estas son las piernas. Y aquí pongo yo mi cabecilla. Allá está Anderson armando una almohada. Se salió. Ya. Pa' ver cómo. ¿Me he arropado con eso? Sí, claro. Está acomodando la almohada. Ay, Dios mío bendito. Ay. Y bueno, aquí ya está. Lo que vayas a abrazar que eso no me gusta a mí. Mira. Espérate ahí. Entonces, aquí ya estamos acomodados. Relajado.com Entonces, nos vemos. Chao. Espero les haya gustado este video. Chao.